El diseño web accesible es la clave para aumentar los ingresos y el éxito en internet. Imagine que podría aumentar su ingreso de comercio electrónico en más del 15%. Con el diseño web accesible, eso es posible. Desde hace más de dos años, nos hemos especializado en hacer que las páginas web no solo sean más accesibles, sino también más rentables. El diseño web accesible significa una mayor alcance y visibilidad en los motores de búsqueda, una mejor operatividad para todos los usuarios de internet a través de contrastes mejorados y una usabilidad significativamente mejorada. Nuestro equipo implementa el diseño web accesible de manera fluida en sus sistemas, contribuyendo así a sus valores empresariales. Descubra el potencial del diseño web accesible para su empresa. Reserve ahora una cita para una demostración gratuita, donde le mostraremos qué herramientas se pueden utilizar y también demostraremos en vivo la visualización de los lectores de pantalla y la navegación por pestañas. Haga de su página web un lugar que realmente sea accesible para todos y contáctenos mejor hoy mismo. Toda la información al respecto la encontrará también aquí abajo en la descripción del video. Muchas gracias por su atención.